Estoy convencido, por eso siempre digo que la familia es sagrada y es primero. Hoy, hace algunos años, Dios me permitió tener el privilegio de haber nacido. Le doy gracias a Dios primero y a mis padres que me engendraron para poder pertenecer y mantener un tiempo aquí en esta tierra. Hoy me siento agradecido y bendecido. La familia primero quiero agradecer a mis hermanas y mi hermano por haberme haberme mandado este video de felicitación. Y de antemano también quiero agradecerle a toda la gente que se ha estado poco a poco mandándome y tomándoles el tiempo para felicitarme en mi cumpleaños. Soy bendecido y sobre todo muy agradecido con ustedes, con Dios que nos da este momento, este privilegio tan hermoso que tengo de darle gracias y disfrutar lo que tiene la tierra para nosotros. Gracias, hermanas. Y aquí les dejo un poquito de las palabras que me han llenado y la verdad, gracias, gracias, gracias por todo el concepto, las palabras que sienten por un servidor. Hola, hermano. Feliz cumpleaños, Abel. Tú eres mi motivación personal en muchos aspectos. Me siento muy bendecida al tenerte como hermano porque en ti veo todo positivo y eres increíble. Admiro tu sinceridad, tu manera de ver las cosas, de ver la vida, de tener esa capacidad para siempre estar en una manera tan positiva con todo, en cualquier situación. Y bueno, solo para decirte que los cumpleaños nos recuerdas en quiénes somos y lo que hemos hecho. Gracias por ser un increíble modelo a seguir, para mí y para muchas otras personas. Y deseo que las sonrisas y las palabras de hoy se conviertan en muchos recuerdos. Hermano, feliz cumpleaños, hermano. Que te la pases de lo mejor mañana. Que sea un día muy bonito y muy bendecido con quien estés, a donde estés. Entonces, disfrútalo mucho. Quiero decirte que para mí eres un hermano excepcional. Todos mis hermanos son excepcionales. Pero a cada uno le tengo un lugarcito especial en mi corazón. Y tú tienes uno muy grande en mí. Te admiro mucho. Me da gusto la persona que eres. Eres el vivo ejemplo del Se Puede. Y yo lo vi desde niña. Tus sueños se hicieron realidad. Y no hay nada que me dé más gusto que eso. Llegaste donde querías. Y Dios te seguirá bendiciendo. Porque eres buena persona. Amén. Porque Dios bendice el corazón bueno. Los elegiría todos como mis hermanos. Nuevamente. Pero yo soy el... Como sea, con virtudes, con defectos. Pero soy feliz. Si volvieran a ser... Los elegiría. Soy feliz y me siento orgullosa de lo que tú eres. Eli, feliz cumpleaños. Te mando un abrazo y espero que tengas un bonito día. Quiero decirte qué significas para mí. Eres un ejemplo de hermano, de compañerismo, del trabajo constante. De siempre ayudar al que más lo necesita. De nunca rendirse. De trabajar duro para lograr siempre lo que tú quieres. Te deseo solo lo mejor. Y qué te puedo decir. Happy birthday party. Muchos, muchos más. Y... Pásatela súper hoy, mañana y todos los días de tu vida. Hay que ser todos los días lo mejor de nosotros. Hola, Beli. Feliz cumpleaños. Que te la pases muy bien. Disfruta al máximo de este día y de todos. Te queremos mucho. Y gracias por toda la alegría, por todo tu entusiasmo, por todas las buenas vibras que siempre nos aportas y los momentos bonitos que hemos compartido. Te queremos y estamos orgullosos de ti. Y que pases un increíble día. Pues gracias, hermanas. Hermano, a ustedes también. Les dejo este video. Yo siempre digo que la familia se agrade. Primero, soy muy bendecido porque tengo esta familia tan hermosa. Conchis no sabía, por eso a lo mejor no está en el video. Saludo a mi hermano Adán, a mi hermano Ciel, que tampoco ellos no supieron a lo mejor, pero siempre estamos unidos y los quiero un chorro un montón. Saludos y a la gente que me sigue, a la gente que me apoya. Saludos, abrazos, lo mejor. Happy birthday to me.